gracias a todos por tomarse el tiempo de estar en esta presentación mi nombre es Miguel Ángel Ramírez Hernández pertenezco como estudiante doctorado al centro de investigaciones en óptica localizado en León, Guanajuato y el área sería justamente de óptica pero específicamente fibras ópticas y pues les voy a presentar un prototipo que construimos junto con el doctor Efraín Mejía y en colaboración con el doctor Dimas Talavera y el doctor José Marcelino Gutiérrez que prácticamente es un dispositivo capaz de colocar adecuadamente hablando de posición y alineación grandes longitudes de fibra específicas de fibra óptica sobre un carrete la forma de introducción se abarcará parte del estado del arte de los prototipos similares al que vamos a presentar el día de hoy después la operación de este prototipo el modelo matemático bajo el que trabaja y también un error asociado a este dispositivo ya que además de enrollar grandes longitudes de fibra permite medir esta longitud de fibra enrollada por lo tanto tiene un error asociado como instrumento de medición después una imagen del prototipo que obtuvimos algunas de las mejoras que se tienen planeadas para aplicar este prototipo a futuro y las conclusiones, referencias y agradecimientos en la figura 1 podemos observar un dispositivo comercial que se puede adquirir para los laboratorios de óptica o cualquier institución que requiera de enrollamiento de fibra que es el Digi Spooler 2 de la marca Showmark y este dispositivo tiene algunas características importantes como la separación regulable para colocar fibra que va desde 10 micrómetros hasta 100 milímetros con una resolución de un micrómetro ofrece un enrollado bidireccional tiene también de detección de ruptura de fibra entre otros pero la característica más importante a destacar es su valor comercial que ronda entre los 40 mil a los 70 mil dólares esto dependiendo de la configuración que se desee además de este dispositivo se hizo una búsqueda de patentes tanto en Estados Unidos como aquí en México en México no se encontró en realidad algún dispositivo con una operación similar al nuestro sin embargo en Estados Unidos encontramos dos que presentan algunas similitudes sin embargo no se acerca al desempeño que ofrecemos con nuestro dispositivo en la figura 2 se trata de un dispositivo utilizado para colocar recubrimiento en una fibra óptica y al final este proceso se enrolla en un carrete ahí es como se observa en la figura y en la figura 3 tenemos un dispositivo que se utiliza en telecomunicaciones para colocar la fibra óptica en un carrete ahora vamos a lo importante que es la operación de nuestro prototipo aquí en la imagen saltan muchos componentes solamente les pido que se centren en estos dos el motor 1 y el motor 2 que son motores a pasos bipolares y que están encargados de reproducir todo el movimiento necesario para enrollar la fibra óptica el motor 1 genera un movimiento longitudinal debido a que está acoplado a una varilla roscada y esta a la vez sujeta a una montura con rosca que sujeta dos varillas paralelas que a la vez sostienen al motor 2 el motor 2 está encargado de producir un movimiento rotacional que es el encargado de hacer girar el carrete y de esta forma ir enrollando la fibra óptica que proviene de un carrete con fibra un carrete lleno otro componente importante ese es la polea que tenemos aquí que es encargada de una doble función primero alinear la fibra predominante del carrete lleno para poder colocarla justo donde debe ir posicionada en el carrete vacío y también como aliviador de tensión para evitar rupturas o fracturas en la fibra ¿para qué es importante tener el movimiento longitudinal del motor 1? pues cada que se logra una revolución en el carrete vacío se produce un movimiento longitudinal para que en las revoluciones consecuentes colocar la fibra justo al lado de la otra y así tener un enrollamiento homogéneo y y pues bueno todo el funcionamiento eléctrico de este dispositivo está a cargo de un microcontrolador de software libre Arduino que es muy conocido y y pues este microcontrolador básicamente controla dos circuitos integrados que tenemos por acá que es el L293B que es comúnmente conocido como puente H que son los que le proporcionan la inversión de polaridad al par de motores del prototipo y por último bueno antiguamente anteriormente perdón a a este esquema que tenemos aquí estaba implementado un botón dentro de la operación que ya que era necesario que un operador estuviera presionando este botón para ordenar el cambio de dirección en el movimiento longitudinal es decir cada que se completara una capa completa de fibras se presionaba este botón para cambiar la dirección y que ahora enrollara en el otro sentido para generar una capa consecuente sin embargo este botón fue sustituido por un par de sensores de tipo switch conocidos como final de carrera que son los que tenemos acá el sensor 1 y el sensor 2 ya que se pasó de un una operación semi-automática ahora una operación completamente automática ya que con este par de sensores al entrar en contacto con las paredes del del carrete podría generarse el cambio de dirección de manera automática estos aquí como se muestra en la figura estos sensores están alineados verticalmente con el paso de la fibra para que el límite de cada sensor detectara cuando la fibra llega al final del carrete y una vez que llega a la pared se accionará justamente el cambio de dirección también una de las nuevas implementaciones que se le hizo a este prototipo fue la adición de un menú que se muestra en un display LCD de 16x2 controlado con un módulo de interfase i2s para ahorrar pines en el arduino y que también uno puede desplazarse en este menú y seleccionar las diferentes características a través de un encoder rotativo más adelante les voy a presentar un video en el que se muestra esta operación pero básicamente son los componentes de nuestro prototipo el problema de este proceso radica en que al tener una capa completa para las capas consecuentes el cálculo de la longitud se complica para la primera capa pues basta con conocer el diámetro del carrete pero para las capas consecuentes tenemos que ir compensando o ir considerando como aumentando el diámetro por la fibra que se va enrollando entonces por ello es necesario desarrollar un modelo matemático para poder conocer con precisión la longitud de la fibra partimos de la expresión básica del perímetro de un círculo pi por diámetro y lo generalizamos en la expresión 1 para un número n de revoluciones sin embargo va a estar limitada como les comentaba para longitudes grandes de fibra porque para las capas cuando tengamos varias capas de fibra enrollada el diámetro va a ir aumentando entonces es por eso que en la expresión 2 tenemos que ir variando este diámetro en la figura 6 en la vista transversal del carrete pueden ver que ahora ya no es solamente el diámetro del carrete sino el diámetro del carrete más dos veces el diámetro de la fibra si eso lo generalizamos para un número n de capas obtenemos la expresión 2 después el número de revoluciones que da la enrolladora también puede representarse como cuántas fibras caben sobre todo al ancho del carrete por eso tenemos la expresión 3 y si sustituimos en la expresión 1 de la longitud de fibra que obtuvimos y consideramos cómo va cambiando el diámetro podemos hacer un análisis de capa por capa en el que de la expresión 4 a la 7 tenemos la longitud que corresponde a cada capa que tenemos en el carrete a una capa enésima aquí vemos cómo se considera solamente el diámetro después el diámetro más dos veces el diámetro de la fibra y así consecuentemente si sumamos todas estas capas podemos obtener la expresión 8 que es la longitud de capas completas que se puede representar como una sumatoria sin embargo si deseamos enrollar por ejemplo un kilómetro de fibra difícilmente ese kilómetro va a corresponder con un número completo de capas vamos a tener que calcular una longitud restante de fibra y para eso da la expresión 9 para calcular esta longitud restante de acuerdo a la capa en la que nos quedamos y finalmente para la longitud total como en este caso el kilómetro es la longitud de capas completas de la longitud restante la expresión 10 bueno como se trata de un instrumento de medición este tiene un error asociado y para calcularlo partimos de las expresiones comunes en el que para una media directa si se suma el error también se suma o si se multiplica el error está dado por la expresión 12 si esto lo utilizamos para nuestras ecuaciones vamos a tener la ecuación 13 que es el error asociado a una longitud total que considera el error asociado a la longitud de capas completas y a la longitud restante aquí hay un dato importante que mencionar y es que estas ecuaciones están limitadas por el hecho o están limitadas por el aspecto físico ya que la resolución de los motores no permite colocar justamente una fibra al lado de la otra es decir hay una pequeña separación entre ellas y también considerando la vibración del prototipo y demás factores no siempre va a ser el mismo número de fibras dentro del carrete el número de fibras que se colocan dentro del ancho del carrete por eso es que el radio perdón por eso es que el cociente de cuántas fibras caben en todo el ancho del carrete en este caso WS entre DF se debe sustituir por una variable independiente C para calcular esta variable independiente C es necesario hacer al menos 30 mediciones para tener un buen análisis estadístico y así obtener un error más cercano al que estamos teniendo finalmente en la expresión 14 tenemos el error asociado a la longitud de capas completas en la expresión 15 el error asociado a la longitud restante y en la expresión 16 el error asociado a los dos anteriores que es la suma que es el error asociado a la longitud total por ejemplo para un kilómetro de fibra si se calcula el error asociado para nuestro prototipo el error sería de aproximadamente 29 metros que sería el 2.9% del kilómetro en este caso enrollado y bueno aquí tenemos el prototipo final que se obtuvo destacando los componentes importantes como el motor 1 el motor 2 las varillas que ya mencionaba el carrete que recibe la fibra el carrete vacío el aleviador de tensión o la polea y bueno aquí tenemos el video que les mencionaba de la operación del motor primero aquí y tenemos por ahí el botón del arduino para resetear el programa y que empiece su operación cuando lo cuando lo apretamos se resetea el display y aparece el mensaje de enrolladora de fibra y los dos diferentes modos que tiene de operación este prototipo uno para medir una longitud desconocida de fibra y otro para enrollar una longitud deseada o específica de fibra primero seleccionamos el de medir dejando presionado el push botón de este encoder y solamente nos pide pulsar el botón para comenzar a enrollar si lo presionamos comienza a enrollarse la fibra y aparece en el display la longitud enrollada la dirección de movimiento longitudinal en este caso va hacia la derecha y el número de vueltas que lleva el carrete aquí va apareciendo como aumentando la longitud que tenemos y pues en este caso solamente una vez que se acabe la fibra que está enrollando vamos a tener al final cuánta fibra obtuvimos cuánta fibra se enrolló aquí presionamos de nuevo el botón para seleccionar ahora el otro modo de operación que es el de longitud ahora enrollar una longitud específica de fibra y aquí si vamos dando vuelta al encoder podemos ir aumentando de un metro en un metro la longitud si vamos presionando solamente una vez este el push botón del encoder vamos aumentando de 100 metros en 100 metros es que queremos longitudes más grandes de fibra y si dejamos presionado seleccionamos la longitud que ingresamos anteriormente así en este caso de 603 metros la longitud que queremos enrollar empieza a operar el prototipo y ahora aparece la longitud enrollada la dirección la longitud que se desea enrollar y el número de vueltas como se presentaba también en el otro modo de operación y pues bueno como mejoras a futuro que se desean implementar está primero minimizar las fuentes de error que es la la principal ya les comentaba que es cuántas fibras caben en el ancho del carrete que esto está limitado por varios factores y el más y el más importante la resolución de los de los motores es decir la resolución para colocar una fibra tras otra y esta resolución puede verse mejorada por ejemplo utilizando diferentes controladores de motores hay uno en específico o hay algunos en específico que pueden fraccionar el número de este de pasos de este tipo de motores por ejemplo hasta en un dieciséisavo teniendo una mejor resolución y poder tener un mejor control de a qué distancia colocar una fibra tras otra y pues bueno también se desea mejorar el desempeño de esta máquina de este prototipo se le busca también implementar detalles estéticos por ejemplo como los que ya les mencionaba también de poner el prototipo dentro de una carcasa que no se vea todo el cablerío y demás y bueno todo esto para una mejora continua de este prototipo y finalmente como conclusiones tenemos un prototipo totalmente automatizado como ya les mencionaba se pasó de un prototipo semi-automático a un prototipo totalmente automático con la ayuda de estos motores de final de estos sensores de final de carrera se trata de un prototipo de bajo costo que el costo de este prototipo ronda alrededor de los tres mil quinientos pesos mexicanos que si los comparamos por ejemplo con los 40 mil o 70 mil dólares que cuestan los dispositivos comerciales pues es muy amplia la diferencia claro tampoco no es un prototipo o no es un dispositivo tan preciso o tan tan amplio en funciones como el Digi Spooler pero si puede competir de cierta manera en la función principal que es enrollar fibra se trata de un dispositivo también que tiene funciones ajustables y es un sistema que tiene es un sistema adaptable es decir podemos controlar la separación de entre entre fibras podemos también ajustar el diámetro de esta fibra o de otros por ejemplo de a lo mejor de cables es decir se trata de un dispositivo versátil ya que podemos tener acceso a la programación de este dispositivo del funcionamiento del dispositivo se trata de una máquina reproducible y funcional capaz de medir y enrollar grandes longitudes de fibra óptica de una manera controlada uniforme y homogénea y finalmente se trata de una contribución a la producción tecnológica en México que bien hace falta aquí presentamos las referencias y los agradecimientos en este caso a Conacyt que me otorgó la beca de doctorado con la que se utilizaron con estos recursos se utilizaron que se utilizaron estos recursos para los diferentes costos de este proyecto y también un agradecimiento especial a Álvaro Guerra por su soporte técnico también que nos dio en las pruebas preliminares de este sistema muchísimas gracias